A pesar de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, anunció para el próximo 15 de mayo el inicio de un paro de labores en por lo menos 23 estados del país, en Michoacán la sección 18 no ha confirmado que irá al cese de labores, aunque sí enviará un contingente de docentes agremiados para la marcha masiva que emprenderán el Magisterio Democrático hacia Secretaría de Gobernación este lunes venidero en Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Seccional de la CENTE Estatal solo ha confirmado el anuncio de actividades enmarcadas en lo que han dado en denominar jornadas de lucha contra la reforma educativa, contemplando reuniones con padres de familia, asambleas delegacionales, cientistas, así como de gestoría y tratar la problemática de duplicidad de plazas dentro de los diferentes trámites de los sindicalizados que están improblemados, como algunos pagos pendientes. Por lo pronto, la marcha en la capital del país el 15 de mayo de Los Pinos a Gobernación es un hecho, confirmó el dirigente Víctor Zavala Hurtado, quien reiteró su llamado a las movilizaciones de lucha permanente, para lo cual es de suma importancia, dijo, mantener la comunicación ininterrumpida con alumnos y padres de familia aquí en el Estado, así como con los sectores de la sociedad que se identifican, dijo, a la clase social a la que pertenecemos. Cuestionó el dirigente cientista el manejo que han hecho algunos medios sobre la información de la CENTE, pues dijo que todo aquel que va en contra de los designios de los poderosos es atacado. Teresa de la Torre, respuesta.